Buenas noches, muy buenas noches, muy malas noticias para los culés. Ana, se quedan sin Pedrillo que queda de temporada, es decir, ese arreón final por la Liga. El jugador canario se ha hecho una rotura en el bíceps femoral de su muslo izquierdo, lo que le apartó ayer son esos mismos jugadores a los que ayer llevaron en volandas los 25.000 aficionados alemanes que poblaron el Camp Nou. Un hecho y unos cauces por los que se consiguieron esas entradas que el Barça ya está investigando. Y si anoche terminaba la jornada europea, hoy ya ha empezado la de Liga aquí en España, precisamente con dos equipos que están peleando por estar en esas competiciones la próxima temporada, terminando la primera parte en el Real y Arena Real, Sociedad 0, Betis 0. Pero para uno de ellos es todavía más especial si caben su primer curso en la NBA y con 21 años, Santi Aldama nos ha hablado de cómo es vivir este momento en uno de los equipos. Revelación de la temporada. Qué importante visibilizar la salud mental también en el deporte, Ana. Desde luego que sí. Gracias, Lara. Buen fin de semana. Gracias, Lara. Buen fin de semana.